¿Por qué seguimos creyendo en algo más allá de la naturaleza, más allá de las leyes de la química y de la física? ¿Será que además de algo cultural hay algo biológico? ¿Hay algo que venimos de fábrica con esa propensión a creer y después se organiza como religión? Y ahí viene lo que vos decías, alguna ventaja debe tener, obviamente. Y la verdad que sí, tiene ventajas, tanto creer en lo sobrenatural como organizarse religiosamente. Si vos creés en lo sobrenatural, llámalo como quieras, Dios, energía, espiritualidad, lo que fuera, estás más tranquilo de alguna manera porque tenés respuestas. Y eso no es malo intrínsecamente. Tenés respuestas, te baja el estrés, vivís más, curiosamente, no engordás menos, lo siento si eso pasa por otro lado, y si tu población o tu comunidad es más religiosa, es más fuerte. Por lo tanto, va a estar más cohesionada, va a tener ideales conjuntos, rituales conjuntos, y si uno piensa en términos evolutivos, las dos cosas son buenas, sobrevive el individuo y sobrevive la sociedad. Entonces, me parece que desde la ciencia podemos hacer eso, entender qué le pasa a las personas que creen y qué le pasa a las sociedades que organizan religiones, sin juzgarlas, sin criticarlas, que es lo que suele pasar, en general la ciencia va contra la religión, y esa es otra discusión. Sí. Vamos a ir a ese lado porque me reinteresa, pero tu libro salió en 2014 y un par de años después salió el de Yuval Harari. Y ahí, Yuval Harari es un historiador, vos venís del lado de la ciencia, él viene del lado de las ciencias sociales, como la historia, pero los dos abordan la religión como relato organizador. ¿Cuál es ese vínculo que se da? Vos decís que la estructura de una sociedad organizada en torno a una religión también perdura más. Y él dice que ese relato, de alguna forma, es lo que permite que los hombres se ordenen y colaboren entre sí. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Harari desde el lado de las ciencias sociales. Justamente ahí es donde yo trazo una línea muy tenue, que es la religión es un fenómeno cultural, social, estudiado y estudiable por gente que viene de la sociedad. Te da rituales conjuntos, te ordena, te da códigos de ética, te da una moral determinada. La mayoría de las religiones modernas, monoteístas, tienen códigos de ética. Las tablas de la ley, el Corán, la Biblia, etcétera, son códigos comunes de ética, que en algunos casos incorporan cuestiones fisiológicas también. Ponele la prohibición de comer cerdo para los musulmanes y los judíos. Y habrá habido una epidemia de triquinosis, de ascaris, y bueno, ya, no se come más cerdo. Te ordena eso, realmente. Por eso es que esa parte es sociocultural y no biológica. Y los rituales, además, tienen un efecto biológico. Cuando la gente reza, y reza mucho tiempo, algo muy repetitivo, algo pasa en el cerebro. Cuando la gente baila, tipo los derviches que se van a bailar, algo pasa en el cerebro. Cuando la gente está frente a algo que es extático, algo que le produce algún tipo de sensación mística, algo pasa en el cerebro. Entonces la religión repercute sobre la biología, la cultura vuelve a actuar sobre la biología. Es interesante que ahora estás trabajando sobre el tiempo y ese momento epifánico es un tiempo del no tiempo. Absolutamente. Hay algo que se llama flow, flujo, sería la traducción, que se ha estudiado mucho en psicología, que es cuando estás muy ensimismado o ensimismada en algo, el tiempo se detiene. Que puede pasarte en una situación traumática. Hay experimentos, por ejemplo, con gente tirándose en bungee jumping, esas sogas elásticas horribles, que les piden que estimen el tiempo. O estás en un accidente, o bien estás en una situación mística. Ahí el tiempo fluye. ¿No había en el C3 una cámara de silencio? Sí, hay una cámara anecoica. En el C3 es el Centro Cultural de la Ciencia, que es extraordinario, si no lo conocen, vayan, es acá a muy pocas cuadras. Uno de los módulos interactivos es un lugar donde no pasa nada. No hay sonido, no hay cambios de luz y el tiempo se estira. El tiempo parece que no pasa más. Y eso es lo que nosotros trabajamos. Otro ejemplo. Vas a la cancha, y faltan 5 minutos para que termine el partido, y le pedís a un hincha, que sea más o menos pacífico dentro de todo, que estime 30 segundos. Esa estimación de tiempo va a depender de cómo va el partido. Y es común, te pasa en tu casa también. Tu equipo va ganando 1 a 0, ¿qué pasa? El tiempo se estira. Tu equipo va perdiendo 1 a 0, el tiempo se comprime. El tiempo es absolutamente lábil. El tiempo del lado de adentro, el tiempo biológico. Y con la religión hay cambios en el tiempo también. Después de que la gente está rezando, ponerle en una tradición cristiana, muchas veces, un Ave María reza el Rosario, muchas veces no sabe cuánto tiempo pasó. Entró en ese estado de flujo y hay experimentos que lo muestran eso. Te saco un segundo del tiempo, te llevo a la pandemia. En estos últimos 2 años o 3 años, desde 2020 hasta acá, sucedió que la ciencia apareció como protagonista. Pero además de que apareciera la ciencia como protagonista, aparecieron las pseudociencias como protagonistas. Los grandes debates sobre si las vacunas tenían metales, cosas. ¿Cómo se hace divulgación a partir de la pelea con una fake news o con un discurso que es falso, pero que es tan claro que es mucho más eficaz? En eso se parecen algo a la religión. Es muy claro, es muy directo y te deja tranquilo. Me dijeron tal cosa, leí tal cosa, ya está. En cambio la ciencia te ofrece incertidumbre, te ofrece más y más preguntas. Y estamos un poco en desigualdad de condiciones en ese sentido. Pero hay muchas cosas que podemos y debemos hacer. Primero, elegir qué batallas pelear. Como dice el I Ching, el buen guerrero debe elegir las batallas que va a pelear. Lo acabo de inventar, pero suena bastante coherente. Dentro de la fake news es un universo tan grande que no podemos ir contra todo. Y hay que elegir contra qué te plantás. En mi caso, y me parece mucho científico, muchas científicas están de acuerdo, hay que plantarse con las cuestiones que le hacen mal a la gente. Cuestiones de salud pública, por ejemplo, el discurso antivacunas. Y acá me parece que tenemos tantas herramientas, si logramos ser empáticos. O sea, si vamos con el pilón de papers a decirle a la mamá que escuchó en algún lado, le dijeron, no, yo no vacuno a mi nene porque me dijeron que tiene algo que ver con el autismo. Seguramente lo escuchó. Y va con los papers y la mamá te dice, no me importan los papers. A mí me dijeron eso y yo quiero proteger a mi nene. Y tiene razón en ese sentido. Hay que ir con otro tipo de argumentos, con otro tipo de argumentos más empáticos, más solidarios. Hablar de, hay gente que no se puede vacunar posta, los bebés no se pueden vacunar, y hay gente con compromiso inmune que no se puede vacunar. Por eso hay que vacunarnos todos. Y también tenemos otros argumentos. El tema de las vacunas en particular, la gente no sabe que nace de un fraude absoluto. Salió un artículo científico hace muchos años en la revista Lancet, que ahora vieron que es súper famosa. Están paparazzi pronto Lancet, más o menos, en el imaginario. Y salió un artículo que decía, un componente de las vacunas, estaría relacionado con brote de autismo o en lo que fuera. Tiempo después se descubrió que ese paper era un fraude. Era mentira. Simple mentira posta. Habían inventado los datos y encima, el tipo que era el principal autor, que se llamaba Wakefield, se llama Wakefield, que le sacaron la licencia, estaba bancado por la industria homeopática. O sea, fraude por todos lados. Pero el mal ya estaba hecho. Y hoy nadie sabe que eso fue un fraude. Y la gente dice, no, pero salió una vez un paper de esto. Ahí tenemos que entrar científicos y científicas a contar de qué se trata y contar que la ciencia es una construcción. Va cambiando y se monta sobre evidencias. No sobre opiniones, sobre encuestas, y mucho menos sobre fraudes. Valeria Edelstein, nosotros la invitamos a otra charla, Valeria. Viste que al final se fue llenando. Creo que si ahora hacemos la pregunta, va a dar... Pero dará la misma... Ahora la podemos hacer, la pregunta en un minuto. Pero, bueno, Valeria Edelstein, hicimos una charla con ella y decía, hay dos inventos que salvaron muchas más vidas que todo. El agua potable y las vacunas. Bueno, es muy fuerte decir eso. ¿Y qué contraargumento podés tener contra eso? Nuestra actual Ministra de Salud tiene una frase hermosa, Carla, que dice, las vacunas fabrican adultos. Y es cierto. Hoy tenemos mucho más adultos que en toda la historia porque tenemos antibióticos, tenemos vacunas y tenemos agua potable. Así que si queremos fabricar adultos sanos, usemos vacunas, usemos agua potable, usemos antibióticos. Cuando la pandemia, nosotros hicimos un par de notas. Y en varias oportunidades dijiste, estamos viendo la ciencia en vivo. Que para cualquier investigador y para cualquier chico que quiera estudiar debe ser maravilloso. Pero para cualquiera de los que estábamos encerrados en casa, era totalmente desquiciante. Ahora hay una vacuna, ahora no se probó, ahora esta vacuna tuvo un 40% de efectividad, ahora no, es un invento ruso. ¿Cómo laburan ustedes todo el tiempo con esto? ¿Vos sabés qué? Para mí eso fue muy bueno. Fue muy aleccionador para todas las partes. Pasaba que efectivamente había una noticia, venía una viróloga y te decía, hoy sabemos esto sobre el virus. Y dos meses después, la misma viróloga o otro decía, ¿sabés qué? Ahora sabemos un poco más. Y no era tan así. Ejemplo concretísimo. Todos y todas, al principio de la pandemia, nos lavábamos chiquiscientas veces con espadol y metíamos las verduras en lavandina y todas esas cosas, ¿verdad? En un momento, hubo científicos que dijeron, todo bien, seguí lavándote las manos, seguí lavando la verdura, pero el virus no se transmite así. No se transmite por contacto. Es muy raro que sea así. Se transmite por aire. Empezamos a usar barbijo, a ventilar, etc. Bueno, eso que te da incertidumbre, vos me dijiste una cosa, ahora me está diciendo otra. ¿A quién le creo? Es como funciona la ciencia. Eso se llama naturaleza de la ciencia. Es riesgoso, porque la gente puede decir, no te creo más. Si un día me decís algo y a los dos meses me decís otra cosa, ¿a quién le creo? Bueno, así funciona la ciencia y me parece que ha sido muy sano poder contar en vivo el derrotero de la ciencia. Fue un experimento sin precedentes en el cual todos los científicos, todas las científicas, estábamos pensando en una misma cosa. ¿Qué hacer desde nuestra disciplina contra algo que era tremendo, que estaba matando un montón de gente, infectando un montón de gente? Y eso lo pudimos contar. Yo lo que espero es que eso sobreviva a la pandemia, esto de poder contar la ciencia, poder contar la ciencia como ocurre y no solamente los hechos. Porque la ciencia que nos llega a todos es la ciencia de las noticias. Noticias que indefectiblemente comienzan diciendo un grupo de científicos. Un grupo de científicos de la universidad de algo con CH, Chicago, Massachusetts, Saskatchewan, Michigan, etc. descubrió el gen de la estupidez. Bueno, no, la ciencia no es eso. La ciencia es un constante que va cambiando y está buenísimo poder contarlo. Pienso que Federico Cuxo, que lo has publicado también en Ciencia que Ladra, ¿no? El baño nunca fue así, no siempre fue así. Ese es de Yamique, el de Fede Cuxo. Ah, ok. Pero bueno, Federico Cuxo, que va a estar aquí hablando de Odorama, es un gran periodista científico. Él se queja mucho de cómo los medios trabajan sobre la ciencia, porque la mayoría de las veces trabajan sobre un producto antes que sobre un experimento. Y durante toda la pandemia vimos un cachito de lo que era la ciencia. Bueno, claro que sí. Y vimos cómo cuando te pones las pilas lográs cosas increíbles. Entonces, no sé si hemos caído en la cuenta de lo que pasó. La verdad es que que hayan secuenciado un virus en tres meses es absolutamente inédito, es increíble. Que haya habido vacunas en la farmacia o en los hospitales en un año no pasó nunca en la historia. Y un montón de otras cosas, ¿sí? Epidemiólogos... Mamá tenía la bolsita del Canfor en una época. Bueno, o ajo. No, digo, en los 60. Se ponían al Canfor, ¿no? Y salían a la calle con eso. Con eso no te agarrás la gripe. Bueno, no, mejor vacunate, me parece. Si querés, usa también el Canfor, que no viene mal, pero la vacuna me parece que mata al Canfor. Volviendo a la idea de Dios y ciencia, ¿por qué a los científicos los obsesiona tanto la religión? Viste que hay un capítulo de los Simpson en el que dicen, bueno, ahora viene un juez y pone una ley de restricción. La ciencia no puede acercarse 100 metros de cualquier iglesia. La iglesia no puede 100 metros de cualquier laboratorio. ¿Por qué a los científicos los obsesiona tanto la religión? Es que las bases de la ciencia y la religión son opuestas. Es obvio, no estoy diciendo nada nuevo. La base de la ciencia es la evidencia, y la ciencia no puede admitir que tiene un límite. Y esto no es ser demasiado presuntuoso o ambicioso. Es decir, sí, ahora puedo saber hasta acá. Pero en la medida de que vamos inventando nuevas tecnologías o mejoramos las preguntas, vamos a hacer un cachito más, le vamos a robar más secretos a la naturaleza. Por el contrario, la religión también tiene un pilar, es la fe. Y la fe sí tiene un límite. Hasta acá podés saber, más allá es el misterio, que es parte de las religiones. En ese sentido, están cada uno en su rincón del ring y no está bien mezclarlas. Lo que sí podemos hacer es mirarnos amigablemente, tratar de entendernos amigablemente. Ejemplo, tratar de entender qué le pasa a una persona cuando tiene un fenómeno místico, cuando cree, cuando reza. O la evolución, del otro lado, tratar de congeniar lo que ha hecho la Iglesia recientemente, congeniar los principios de la Iglesia con la teoría de la evolución que es casi circular. Es imposible entrarle y tratar de correrla porque es casi una tautología si el mal mirada a la evolución en el sentido de la selección natural no tenía sentido en el siglo XXI una institución tan poderosa como la Iglesia decir, no, 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 muchachos, esto es bíblico. Y afortunadamente ha habido cambios. Bueno, Juan Pablo II le pidió perdón a Galileo, ¿no? Un poquito tarde, pero... Tardó 400 años. Sí, también le pidieron perdón a Jordano Bruno y no vivió para contarlo, ¿no? Pienso, en otra vida, yo terminé el secundario y estudié medicina. Estudié unos años y después abandoné esa carrera, no era para mí, pero recuerdo mucho una frase que me dijo mi mamá en aquel momento, que tal vez en alguna vez te la comenté porque siempre me llamó esa la atención de ella. A nosotros en medicina, cuando vos vas a medicina te ponen un preparado arriba de la mesa. Un preparado es un miembro, por ejemplo, ¿no? Entonces, empezás a estudiar, empezás a trabajar, lo que sé yo, y en anatomía, en embriología, ves, nada, ves a nivel microscópico, en embrio, en anatomía, ves un montón de cosas, y mi vieja, después de tres o cuatro meses de estar en medicina, me dijo, bueno, ahora que viste lo que es la perfección del cuerpo humano, ¿crees en Dios? A ver, es un argumento de los enemigos de Darwin, el de tu madre, justamente, después charlamos un poco con tu mamá. Básicamente a Darwin le decían exactamente eso, y el ejemplo que le decían era el del ojo, la perfección del ojo y del fenómeno de ver, y es todo lo contrario, el ojo no es perfecto, el ojo, si te lo agarra un diseñador, lo hace pelota, está mal diseñado el ojo, los fotorreceptores están al fondo de todo, y la luz tiene que pasar por un montón de capas, y se deforma, hasta llegar a los fotorreceptores, está mal diseñado, con lo cual, si vos pensás que lo hizo un dios, y es un dios bastante opa, porque lo haría de otra manera, no es un buen argumento, me parece, las personas creyentes me parece no debieran ir por ese lado, dirían, bueno, yo quiero creer y me hace bien y está fenómeno que sea así, pero no justamente decir, mira, el cuerpo es perfecto, obviamente esto fue diseñado inteligentemente o fue hecho por un creador, no es un argumento que se pueda sostener, porque el cuerpo no es perfecto, y en todo caso, lo que podemos pensar como perfecto, es producto de tanto tiempo de evolución, que te da tortícolis de pensarlo, si, para llegar a, a tener un hígado que funciona como funciona, bueno, pasaste por millones de años de evolución, y ahora funciona así, dentro de millones de años andás a ver cómo funciona, porque todo sigue cambiando, ¿por qué te dedicaste a la neurociencia? Ah, porque queremos dominar el mundo, por supuesto, yo estudié biología sin saber por qué, alguna vez lo charlamos, yo venía por el lado más humanístico, artístico, me gustaba escribir, la música, y no me gustaba. Diego es un gran escritor de ficción, y recién le preguntaba cuándo va a salir la próxima novela, porque, además tenés un libro de poesía, si no recuerdo mal. Tengo poesía editada, no como libro, en varias revistas y algunos fascículos, pero sí, sí, sí. La ficción, bueno, va a esperar, pero ya va a llegar, ya va a llegar, efectivamente. Venía por ese lado, claramente, y no me gustaba la biología, no sé si entre ustedes hay gente que haya estado en pauta de biología, o en exactas o algo, y es muy para personas con lo que se llama vocación, vaya a saber qué quiere decir eso, ¿no? Y mis compañeros, mis compañeras eran eso, eran niños y niñas naturalistas que perseguían mariposas, levantaban rocas a ver qué bichos había abajo, y yo, no, no, bicho, no. Y en algún momento apareció el cerebro en escena, o sea, en segundo, tercer año, y dije, wow, pero pará, 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 o sea, mucho de lo que nosotros hacemos tiene que ver con lo que pasa acá adentro, y cómo interactúa esto con lo que pasa ahí afuera, y encima acá adentro hay tiempo. Bueno, a partir de eso me fascinó y me dedico dentro de las neurociencias en busca del tiempo perdido en el cerebro. Ves que es un gran lector además, ¿no? Bueno, ahora me das el pie para decir que en un ratito viene Santiago Liach a hablar de Proust, así que todo tiene que ver con todo. Pero en un momento hablaba sobre la ciencia que va corriendo, que va corriendo la frontera. Por la teoría de eficiencia, uno corre la frontera, pero llega un momento en el que la frontera se va corriendo cada vez más chiquita, ¿no? Y en un punto el cerebro tiene tanto por descubrir que podríamos decir hay partes del cerebro que van a quedar en el misterio por largas generaciones y no para siempre. Tu definición es algo que los filósofos, los filósofos de la mente, los que estudian estas cosas desde la filosofía, llaman el problema difícil. No se jugaron mucho con el nombre, digamos. ¿Qué dice esta escuela con David Chalmers y otros? Dice, hay problemas complicadísimos, pero que vamos a entender. ¿Cómo funciona una neurona? ¿Cómo charla con la siguiente? Pero hay problemas que exceden a lo que las ciencias naturales pueden comprender. La conciencia, por ejemplo. ¿Qué es la conciencia? Que estoy vivo, que me pincho y me duele, que él tiene un suéter naranja y ve qué quiere decir eso en mi cabeza. Estos filósofos dicen que, no, eso no nos alcanza la ciencia ahora y posiblemente nunca. Es una posición minoritaria. Lo que la mayoría pensamos es que todavía son problemas tan tremendos que no sabemos formular la pregunta. No es que no tenemos la respuesta, no sabemos qué preguntarle a la conciencia. Y lo otro es que no tenemos concienciómetros. O sea, ¿cómo entendemos el mundo? A través de los sentidos. Pero los sentidos no alcanzan. No me alcanza para mirar estrellas o planetas. Tengo que inventar una prótesis de sentidos para ver más lejos o para verlo más chiquito o para... A ver, entre nosotros hay un montón de ultrasonido que escuchan los perros. Nosotros no. Bueno, para eso tengo que inventar algo que mide ultrasonidos o que vea la luz infrarroja. Bueno, tal vez nos falte ese concienciómetro que nos permita hacer la pregunta adecuada. ¿Falta mucho? No me cabe duda. Pero que vamos a llegar tampoco me cabe duda. Estamos con Diego Lombeck hablando de este libro, Las neuronas de Dios, que debe haber generado cierto debate cuando surgió el libro. Pero, ¿qué debate fue más grande? ¿Cómo son las neuronas de Dios? ¿O cómo se hace el asado? El asado sin duda. El asado sin duda. El asado es un... Parte aguas absoluto, ¿sí? Es el típico, ¿viste? Cuando haces el asado y llega el primer invitado y se te pone como atrás de la parrilla y dice, ah, vos lo haces así. No, no, está bien, no, no. Seguro no querés... Eso ha generado divorcios, peleas de amigos, etcétera. Dios y eso, no, son temas menores en la literatura argentina. ¿Cómo haces para buscar la ciencia en eso? Hay un libro, otro libro hermoso que también hicimos nota. La ciencia es eso que pasa mientras uno está ocupado en otras cosas. El título no es así, pero es la canción de Lennon. Digo, ¿cómo haces para buscar ciencia en todos lados y contarla? No es tan difícil es que está la ciencia en todos lados. Es estar atento y curioso para hacer las preguntas adecuadas. Porque lo que la mayoría pensamos, me incluyo, es la ciencia está en otro lado. Como decía Felipe, me parece, en uno de los de Mafalda, por suerte el mundo queda tan, tan lejos. Bueno, por suerte la ciencia queda tan lejos, queda en el secundario, ahí en un pizarrón que no nos acordamos. Y no es cierto. La ciencia está recontra metida en todo lo que hacemos, en algunos casos para estudiarla profesionalmente. Y está buenísimo que haya más pibes y pibas que se dediquen a la ciencia. Pero en todos los otros casos, para mirar el mundo con ojos de ciencia, divertirte más, entender más, que no te truchen, que no te engañen con muchas cosas, que decidas sin prejuicios. Y me parece que en el fondo es que seamos mejores personas viendo el mundo de esa manera. ¿Te puedo hacer algunas preguntas cuantitativas? Diego es una persona que tiene datos, como cualquier científico que además trabaja en distintos ámbitos académicos, trabajás con muchísimos papers y eso está siempre ahí. De hecho, la primera respuesta que diste fue el 80% de la gente. O sea, Diego trabaja y eso es algo buenísimo. Desde hace varios años hay una gran movida porque las mujeres se incorporan al mundo de la ciencia. Desde la primaria, desde la secundaria, desde la mirada de la ciencia con perspectiva de género, ¿cómo es hoy la relación entre hombres y mujeres? Perdón, porque venimos desde muchas charlas de ESI, así que digo hombres y mujeres y pienso con todos los géneros fluidos y etcétera, pero digamos, perdónenme todos, es como que no aprendí nada, pero aprendí, o quiero creer que estoy aprendiendo. Pero ¿cómo es la relación entre hombres y mujeres hoy en la ciencia? No quiero decir números para no equivocarme, pero es fácilmente engañosa la relación, porque si vos haces cuentas en términos absolutos, en la mayoría de las disciplinas científicas hay una cierta equidad entre hombres y mujeres, ¿sí? O sea, tenemos la misma cantidad de mujeres que en hombres en la mayoría de las disciplinas, ¿sí? En algunas claramente no, ciencias naturales me estoy refiriendo, no ciencias sociales. ¿Por qué digo que es engañosa? Porque depende de dónde pongas el prisma. Esto se refiere a estudiantes, se refiere a becarios y becarias, pero no se refiere a las posiciones más arriba, ¿sí? Las investigadoras superiores, que es lo más grande que hay, lo más alto que hay en CONICET, la enorme mayoría son hombres. Jefes de cátedra, la enorme mayoría son hombres. Directoras de institutos, hay poquitas, por lo tanto, es engañosa esa equidad. Tal vez uno puede decir, bueno, es cuestión de tiempo, si hay tantas mujeres estudiando y tantas mujeres becarias, con el tiempo va a haber más mujeres investigadoras superiores y no, minga. En la escuela no se da. No, no, de ninguna manera va a darse espontáneamente. Por eso es que hay que hacer las políticas que de a poco se están dando, no sé si llamarlo de discriminación positiva, pero en todo caso de igualdad de oportunidades. ¿Sí? Las mujeres realmente relegan buena parte de su carrera por múltiples motivos. Unos son los familiares, pero muchos otros. Bueno, demos oportunidades para que eso no sea un escollo. Está sucediendo. ¿Sí? No podemos decir que no está sucediendo para algunos, para algunas, tal vez lentamente, pero hay cambios. Yo escuché las charlas que tuviste antes con la gente de ESI y esto y es innegable que hay cambios. Cuando vos estás en una conferencia científica, ¿sí? Y hay una mesa y son todos hombres, te da cosa. Seas hombre o seas mujer. Cuando genéricamente se dice los hombres tal cosa, nos empieza a picar en algún lado. No, no, pará, pará. Busquemos otra palabra, la humanidad o lo que fuera. Porque nos incomoda y está buenísimo. Y eso es una lucha de las mujeres en la cual nosotros somos, en todo caso, apoyamos, pero es una lucha de las mujeres que en pequeñas cosas realmente se están logrando y se están viendo fenómenos que cambian la cabeza de la gente. Y en los pibes ni qué hablar. Hoy, un poco más tarde, van a venir los chicos del Gato y la Caja. El Gato y la Caja es un colectivo científico muy interesante que toma el nombre de Schrodinger, del Gato de Schrodinger. Lo pronuncio como me sale. Sí. Pero una de las preguntas que les quiero hacer ellos, que son más jóvenes y que vienen empujando, es cómo se hace ciencia en la Argentina. Una pregunta que te hice a vos hace cuatro o cinco años en este mismo auditorio fue, ¿qué pasa con la ciencia en la Argentina cuando venían los científicos al país? Cuando había un movimiento de regreso al país. ¿Y hoy? A ver, tiene varias aristas. En principio, hubo muchos momentos en los cuales los científicos venían al país. El momento de oro, que es la década de 1960, en la cual venían a hacer el postdoc acá. Acá estaba Usai, acá estaba Le Luar, ¿sí? Y realmente era un fenómeno centripeto, o sea, que venían para acá. Tuvimos un momentito, la famosa primavera de los 80, yo tuve esa gran ventaja, yo entré a la universidad en 1983 y empezaban a venir unos monstruos y unas monstruas que habían estado exiliados, que era increíble, no todos se quedaron. Ahora se empieza a hablar de nuevo el exilio y la fuga de cerebros y hay que separar. Una cosa es que estudiantes se vayan a perfeccionarse afuera y no te digo es imprescindible, pero es muy necesario. Estar un tiempo limitado por tus ideas y no solo por los recursos es fundamental en la carrera. Ojalá que esos chicos y chicas tengan la oportunidad de volver. Eso no es fuga de cerebros, eso es aprovechar y que se formen en los mejores lugares, que tracen colaboraciones y después idealmente vuelvan. La fuga de cerebros es no tener ninguna oportunidad acá y que no haya otra posibilidad que irse al exterior a probar suerte. No estamos en esa situación. No estamos bien, no estamos perfectos, pero no estamos en esa situación de ninguna manera. Ojalá se dé ese círculo virtuoso de dar oportunidades para formarte afuera o terminar de formarte afuera y después que puedas venir acá. Y no solo a los grandes centros, no solamente a Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Bariloche, Rosario, sino que haya una ciencia mucho más federal que va a dar muchas más oportunidades de que los pibes y las pibas puedan volver. Hoy, una frase de que vayan a lavar los platos no podría existir, no sería aceptada. En absoluto, no, en absoluto por cuestiones de género, obviamente, y por cuestiones de pospandemia, entre otras cosas, la ciencia ocupó otro lugar. Siempre fuimos bien recibidos por la sociedad argentina, científicos y científicas, pero un poco como mártires, ¿no? Uh, pobre, se dedica a la ciencia, ¿no? Maneja un taxi. Exactamente. Si maneja un taxi o va a tener que vender cosas, lo que fuera. Hoy no es así, hoy es. Se dedica a la ciencia, qué bueno. Sí, son los que están haciendo vacunas, los que están haciendo barbijos, los que están estudiando el mal de Chagas, o lo que fuera. Y eso es muy bueno en el imaginario social, así que no, no creo que se puede ir a lavar los platos. Te hago la última pregunta, te agradezco muchísimo el tiempo, creo que todos nos quedamos siempre eclipsados con la cantidad de ideas que tirás por respuesta, pero te saco de la ciencia totalmente y te llevo a la literatura. Una de las cosas que tiene Diego es que es un gran lector, recuerdo, volviendo a la última vez que nos vimos en Neuquén, estabas leyendo a Fuenquinos, si no recuerdo mal, que es un autor que te encanta y que yo tuve la suerte enorme de entrevistar, tipo, maravilloso es, ¿no? Estamos en la Feria del Libro, no podemos no preguntarte que nos recomiendes un libro o que nos cuentes que estás leyendo ahora. La Feria del Libro es muy peligrosa, vengan sin plata, vengan sin tarjeta, porque si no van a salir sin ropa, más o menos. Si me permiten algo, hay algo lindo de la Feria que es, obviamente, están las enormes editoriales, muy conocidas, pero están muy presentes las editoriales independientes y no dejen de visitar esos stands. Por ejemplo, por allá hay varias que se agrupan, por allá hay otras que se agrupan y es extraordinario lo que están haciendo. De hecho, ayer dejé parte de mi sueldo en algunas de ellas. Por ejemplo, en un libro llamado Insomnio, que había leído en inglés y ahora salió traducido por Chay Ediciones. ¿Cooks? No, no. Marina, no me acuerdo el apellido ahora. Es buenísimo ese libro, es buenísimo. Sí, sí, pero salió hace dos o tres años. Sí, y bueno, lo vi ahí y eso. Acabo de terminar el libro de Guillermo Martínez, el policial literario, me gustó mucho y estoy fascinadísimo y haciendo una saga porque no lo había conocido con Alejandro Zambra. Me enamoré mal, si no lo conocen, es algo extraordinario, son todos los libros bellísimos, obviamente el más conocido es un poeta chileno, que es una delicia, pero todos los libros me tienen absolutamente eclipsado, fascinado. Bien, bueno, te agradezco mucho, ¿sabés que tenés que ir a buscar el último teorema de Fermat? Que es maravilloso y que está con el prólogo de Paenza, la nueva edición. Sí, 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 de Godot o de Naviera. de Compañía Naviera. Naviera, Naviera, sí, sí, es un hermoso libro. Y te puedo decir que va a haber una, tal vez va a haber una obra de teatro sobre el último teorema de Fermat, yo no lo dije. Apa, bueno, bueno, qué dato. Bueno, Diego Golombeck, muchísimas gracias por haber pasado y no lo dije.